Mira, si antes teníamos varios problemas, hoy tenemos uno más. La verdad, nos causó malestar en todos, los miembros de nuestra OEG, tal vez así que pasamos más la mañana hablando por teléfono de ese tema, que de lo otro que era más importante, que se había resuelto esa información que manejábamos nosotros, que habían traído Baciana en el área de campo, que se suministraba hasta plano del lugar. Y ahora trabajamos con la policía, se hizo la denuncia, como lo hemos hecho, como el sistema nuestro trabajó el fiscal, hicieron una inversión de campo, de posicionar el allanamiento, y ahí es donde participa Mariana Mateos, yo no sé qué locura de Bebetipo, la verdadera para hacer por los medios, porque si nosotros tuvimos que integrarnos y nosotros tuvimos que empezar a trabajar fue por la inacción del Estado, por no controlar nada, por no fiscalizar nada, por no traer inspectores y por la inacción de ella misma, que yo creo que es cómplice de la política del Estado y es cómplice también de los dueños de campo, porque no ve nada, no sabe nada, y cuando nosotros tenemos toda la información que nos entregamos a la justicia, aparece ella dentro del procedimiento. Es decir, nunca ve nada, cuando nosotros vemos, cuando nosotros le aportamos la información, aparece ella haciendo prensa por los medios, cuando en realidad ella no sabe de qué habla, no tiene idea de lo que habla, porque ahora eso está con nosotros, estamos porque ambiente no presionada, y cuando nosotros le pedimos a Ricardo Costa, que era secretario de ambiente, que la destinaba a ella, y que le diera herramientas, se le dieron por nosotros, usted acordaba de eso, cuando vino a la distancia de la ley con la reserva. Y ahora aparece, con este, no sé qué le agarró desde el tiempo, no aparece por los medios, y yo no tiene idea de lo que pasa. Pero bueno, se debería darme de salir diciendo que han hecho una denuncia, ni siquiera nos menciona a nosotros, o quién hizo la denuncia, acaso la hizo ella. ¿Por qué no recorre el corredor del Calde, que para eso está destacada y le paga en sueldo, y para eso tiene una estructura de un niño, y para eso tiene una camioneta. ¿Por qué no recorre el corredor y puede entrar a los campos, y denuncia directamente? Lo tenemos que hacer nosotros. Después, esto es todo hecho, después que se resuelvan las cosas, aparece ella, claro, porque ya no tiene más nada que tapar. Lamentable, es lamentable lo que ha hecho la Guadalajara de manera material. Y ojalá, lo que nosotros digamos, lo que manifestamos, ojalá que le sirva para que tenga un poquito de orgullo y se repite de ese cargo. De renuncia. Bueno, es bastante grave lo que estás diciendo, Mario, ¿no?, esta situación. Se comprende por ahí, en lo que decís vos, una inacción por parte del Estado, en este caso representado en ella, ¿no?, porque es la que representa al Estado Provincial en cuanto a la fiscalización, el control que se debe hacer en un área protegida. El doctor, con cuenta de inocencia y con cuenta, te diría hasta cuántos modales que tiene la señora Mateo para tratar a los dueños de campo, que hacen lo que hacen, con trabajo escravo, con desmonte, con desmonte selectivo, con todo lo que hace y todo, dice, ambiente para hacer un acta. ¿A vos te parece que es para un acta con semejante crimen que está cometiendo? ¿A vos te parece que se le puede demostrar la constitución a esa gente? Encontraron menores de edad con trabajos claros en condiciones de esclavitud. ¿A vos te parece que el encargado de campo es que van a proceder a la policía para poder tratar de ocultar el desmonte que estaban haciendo? ¿A vos te parece que a esta gente se le puede hacer un acta? No, es totalmente desresurado y no hay más forma de creer en que tiene órdenes directas del gobierno de la provincia para abajo en no hacer nada con ambiente, porque nosotros que lo hacemos, y una vez que lo hacemos, ya no le queda otra más que salir a decir que, ¿viste?, como minimizando la cosa. ¿Sabes que 200 hectáreas de monte selectivo sacado con 60 hectáreas de monte completas, totantes, matadas? ¿Te parece eso a vos que es para hacer un acta? Es un crimen lo que han hecho. En realidad es que un punto es que esta chica, señorita, no sé cómo llamarla, ojalá que vea todo conciencia y se vaya, se renuncie, se vaya, se diga otra cosa.